Tras el bloqueo realizado este miércoles en el bulevar Kukulcán, que trajera consigo un caos vehicular así como la afectación de alrededor de 7.000 trabajadores del ramo turístico, el líder de la Confederación de Trabajadores de México en Quintana Roo Isidro Santa María Casanova comentó que los agremiados a la central obrera de la rama turística no fueron sancionados por retrasarse a su jornada laboral. Mencionó que los centros de trabajo están reaccionando de manera favorable, pues saben que no es causa atribuible del trabajador el que hayan tenido que llegar tarde a sus centros de trabajo, debido al cierre de vialidades ocasionados por los grupos colectivos de personas desaparecidas. Sí, no, definitivamente los centros de trabajo están reaccionando favorablemente a favor de nuestros compañeros trabajadores saben que no es causa atribuible a ellos el que haya llegado tarde a sus fuentes de empleo. Comentó que no habrá descuentos por retardos ni por ausencia del trabajador, pues mencionó que entre los mismos trabajadores son conscientes de la situación, ya que los que estaban en sus centros de hospedaje permanecieron hasta que llegara su relevo. Las empresas son solidarias con nosotros como trabajadores, saben perfectamente que no es una causa atribuible a los trabajadores y normalmente los trabajadores somos solidarios con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que un trabajador no abandona su fuente de empleo hasta que llegue el relevo correspondiente. Finalizó al decir que este tipo de actos como el cierre de vialidades sí afecta al trabajador, pero también son conscientes y se solidarizan con los manifestantes, aunque argumentó que esta situación se puede resolver de diferente manera para no afectar el libre tránsito de la ciudad. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Joel Pol.